Vámonos al resumen, vemos a precisamente al maestro Pablo Ortega, vemos también al tigre Chacho vestido de Santa Claus y vemos por supuesto a Salvador Valdés. Los abridores, la parte alta del primer episodio, aquí con Enfield Hit por el rumbo de tercera base, Darby Meyer llegaba hacia la inicial, posteriormente se convertiría en carrera con imparable también de Rico Noel y de Ryan Mavrum, así se anotaban dos carreras por parte del equipo de los tomateros, un linetazo sólido allá por el rumbo del jardín izquierdo, traería dos carreras para el equipo de los tomateros. La parte baja del sexto capítulo, traería una carrera al equipo de los yaquis de Ciudad Obregón por conducto de Moisés Gutiérrez que previamente había conectado imparable, aquí había producción efectivamente para Emanuel Ávila, venía el equipo de los tomateros de Culiacán en la parte alta de la séptima entrada, anotando dos carreras más, ahora por conducto de Ismael Salas y por Darby Myers para irse arriba en este enfrentamiento, ahí un batazo imposible precisamente para Isaac Paredes que se alojaba en las profundidades del jardín izquierdo. El episodio número ocho en su parte baja le traería una carrera más al equipo de los yaquis de Ciudad Obregón por conducto de Leo Eras, un batazo doblete rumbo al jardín central por conducto de Jeremy Ace, para que timbrara precisamente el niño Eras con la carrera del equipo de los yaquis que vendrían precisamente en su parte baja del nuevo episodio, anotarían dos carreras más por conducto de Humberto Sosa y de Isaac Paredes con producciones para Justin Green y producción para Leo Eras. Así las cosas empataban, señoras y señores, con este batazo solamente chocando la esférica, haciendo un medio sin Leo Eras y se empataba el juego precisamente ahí en la parte baja del noveno episodio. Nos íbamos a Extra Innings, venía este elevado, lo estaba pidiendo Ricardo Valenzuela, lo estaba pidiendo también Emanuel Ávila, no puede quedarse con la esférica, al final de cuentas le dan error, se colocaba ya en segunda base Madre León, posteriormente aparece el monstruo Ryan Mavrum, con este batazo por todo el jardín izquierdo, jardín central, le manda esa carta al destripador Jack Pierce y de esta manera el equipo de los tomateros de Culiacán prácticamente le estaban dando el cerrojazo final al enfrentamiento. Vendría Juanito Noriega que se llevó el salvamento, el triunfo es para Derrick Loop, la derrota es para Mania Costa, ganaron los tomateros 6 contra 4.